Este fin de semana, sábado 23 de abril, la Virgen del Rosario Río Blanco y Paipaya estará participando en una peregrinación que se va a realizar al pueblo de Tumbaya. En este encuentro mariano, bajo dos vocaciones, la Virgen del Rosario Río Blanco y Paipaya y la Virgen de Punta Corral. Tengamos en cuenta que es la misma imagen de la Virgen María con distintas vocaciones. Este sábado 23 vamos a salir a las 8 de la mañana desde la Iglesia Catedral rumbo al pueblo de Tumbaya. A las 10 de la mañana tenemos la misa presidida por el Padre Manuel Alfaro. Después terminada la misa tenemos la procesión tradicional que se hace alrededor del pueblo. Con las dos imágenes se hace el almuerzo comunitario y se vuelve a las 14 y 30, estaremos volviendo. Bien, la gente que quiera participar, hay varias personas que están llegando en sus vehículos particulares y las que no tienen esa posibilidad podrán ir también, ¿no? Hay un precio para los colectivos que van a estar saliendo desde la Iglesia Catedral y la inscripción es hasta mañana miércoles, desde las 10 y 30 a 12 por la Secretaría de la Parroquia y de 18 y 30 a 20 también por la Secretaría. Hasta el momento tenemos 200 personas anotadas y lo que esperamos es que se sigan sumando, ¿no? Se pueden comunicar al 0388-154-349-041, se comunican conmigo, hacemos el tema de transferencia, todo lo que se puede hacer hoy en día.